En el piso conmigo de la turista, con el barro de Juzco a Plaza dos Gallos, en un caro de la policía 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 de la policía. Ok, pues continuamos con su programa de medicina turista a mi estilo Dr. Antonio Chávez en esta fresca y confirmada mañana del día 8 de abril es lunes. Lunes 8 de abril del año 2018 Es que no hay 19 minutos Miren, gente, gente que nos ve a través de Facebook Gente que nos ve a través de Youtube Esto es carne de soya Carne de soya texturizada Proteína soya texturizada Miren, acá está muy fácil Aquí se ve un niño Ponemos mi marca, la fotografía Marca doctor Antonio Chávez Todos marca doctor Antonio Chávez Tenemos este niño tragón, miren Este pequeñito que es muy, muy, muy tragón Pero se alimenta de grandes cantidades de carne de soya La carne de soya Y cuando se compra nuestra carne de soya Le damos un folletito En donde dice cómo preparar la carne de soya Se les da un folletito de cómo preparar la carne de soya Cómo darle sabor Incluso tenemos el libro de cocina vegetariana Ahorita nos lo va a pasar Leti El libro de cocina vegetariana Porque ahí vienen platillos de cómo va usted a hacer Las albóndigas De cómo va a ser, por ejemplo Un ceviche vegetariano Aquí está el libro de cocina vegetariana A nuestro estilo, doctor Antonio Chávez Véanlo Está mucho, muy completo En una sección De carnes, de sopas, de saladas, de licuados Viene cómo preparar la carne Cómo darle sabor a la carne de soya Cómo hacer el yogur natural Dos, doscientos, cincuenta, trescientos pesos De venta en Cholula En calle 7 Norte Número 7 A la puerta del antiguo cerezo Cómprenlo Y señores que tengan hipertribliceridemia Aumento de los triglicéridos en sangre Usted Está en peligro de muerte Si tiene más de 500 Señor le va a dar pancreatitis Si tiene más de 900 Se le están taponiendo las arterias Del corazón Del cerebro Del páncreas Las venas Mire, aunque usted no tenga arteriosclerosis Pero todos tienen várices Y las várices son hereditarias Muchas veces no es por gordura Por obesidad Sino hay gente flaquita Gente delgada Que tiene várices En los señores se da mucho Más en la pierna izquierda Yo no sé por qué Pero ahí les da mucho Pero eso es hereditado Esa herencia Se lo heredaron del papá De la mamá De la hija De alguien Alguien se los heredó Y miren Se sienten muy mal Vienen unos dolores muy fuertes Detrás de la rodilla Pero eso es cuando tienen flevitis Cuando se inflaman Tienen que En ese momento Cuando hay una inflamación De la vena Se llama flevitis Tienen que aplicarse Compresas heladas 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 Con té de marrubio Ármica y manzanilla Ármica Manzanilla y marrubio Lo van a hervir muy bien Bien muy hervidito Y se lo van a poner En compresas En compresas Dos, tres, cuatro, cinco veces al día Por la tarde Señora Señor No se sienten En la tele A ver Quítese la flojera Y miren Va a meter sus pies Sus piernas En una cubeta Con agua fría Tal y como sale de la llave Para que se desinflame Esa vena rápidamente En la noche Para que se les quite el ardor En la planta de los pies Métanlas los pies En esa cubeta de agua fría Teléfono del consultorio Háblenos Háblenos Cualquier pregunta Que usted quiera Ahorita Estamos transmitiendo Desde nuestro consultorio Naturista En el dos, cuatro, cuatro, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y tres Repito Teléfono local Dos, cuatro, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y tres Lada Nacional Cero uno, veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y tres Cero uno, veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y tres Lada Nacional Y bueno, te enviamos nuestro producto Moringa, te enviamos nuestro producto Moringa, a ver, espérenme, creo que no está, ajá, 22, 22, 48, 88, 93, te enviamos nuestro producto Moringa hasta donde tú quieras, hasta donde tú quieras, solamente háblanos por nada, miren, Moringa, 400 pesos, este frascote se lo van a echar ustedes, pero en los primeros 15 días le bajan los triglicéridos, el colesterol y la diabetes, ha habido mucho que hablar de la diabetes, otra cosa muy importante, miren, yo he creado a todos mis hijos, tengo muchísimos, muchísimos hijos, muchísimos hijos, y miren, pero todos ellos son enormes, enormes, más de 1,90, 2 metros, el más grande te viene de 2 metros con 5 centímetros, y el más chiquitito tiene 6 años, pero tiene una estatura de 10 años, pero esto es porque se les ha alimentado desde bebés, con leche de soya, del frijol de soya se extrae esta leche, se llama leche de soya, leche de soya, leche de soya, marca, con mi marca, miren, tiene mi fotografía, ahí está, doctor Antonio Chávez, es mucho, muy económica, yo les recomiendo que en un vaso con agua, un vaso con agua tibia, caliente, como quieran, se mezclen 2, 3 cucharadas, y le pueden poner vainilla, le pueden poner chocolate, chocomil, lo que ustedes quieran, y lo endulzan, recuerden que aquí no importa, porque ustedes no son diabéticos, diabéticos, el hecho de dejar de consumir azúcar, es para el diabético, nada más, pero para los demás no hay problema, se licúa muy bien, y los niños crecen muy fuertes, muy grandotes, muy sanos, llenos de vida, de vitalidad, y tienen músculos enormes, muy poderosos, se les quita la anemia, la anemia desaparece tomando leche de soya, hombre, leche de soya, marca, doctor Antonio Chávez, aquí está mi marca, deben de ver que tenga mi fotografía, tenemos también un producto acá a la mano, se los voy a mostrar, se llama, es un shampoo, un shampoo de romero, shampoo de romero, con miel y propóleo, por eso tiene este color café, shampoo de romero con miel y propóleo, muy poderoso, para cuando usted tiene caída del cabello, señora, señor que tiene caída del cabello, el romero, los marinos oficinales, oficinales, es una planta que se utiliza mucho para la pérdida del cabello, úsenlo, úsenlo, por favor, muy poderoso para esto todos los días, para la caspa, para los hongos, para cualquier problema del cuero cabelludo, úsenlo, úsenlo, porque se le pone propóleo, háganlo todos los días y dejen de apapachar la enfermedad, les vuelvo a repetir, hombre, ustedes se aman a la enfermedad, por eso es que no vienen a consultarse, y luego ya vienen ya cuando dicen, doctor, me siento mal, fíjense que desde hace un mes yo ya dejé de tomar mis medicinas, yo ya no tomo el benclamida, el alopurinol, ya no tomo el metrotexate, ya no tomo nada de eso, porque yo desde hace un mes ya pienso venir a verlo a usted, señor, a mí no me eche la culpa de su decisión, así me dicen, yo desde hace un mes dejé de tomar la medicina, porque yo ya iba a venir a consultar con usted, doctor, pero me siento mal, claro que se va a sentir mal, señor, pero yo nunca le dije que dejara de tomar el medicamento, eso lo hizo usted por su gusto, por su gana, pero, ¿por qué desde hace un mes, por qué hace un mes no vino? A ver, pues porque les gusta apapachar la enfermedad, les gusta sufrir, les gusta que les duela, les gusta causar lástima a la gente, y no se trata de eso, miren, dejen de apapachar la enfermedad, miren, yo vi un caso, no hace mucho, en donde una amiga sabe, una señora sabe que está enferma de los riñones, muy mala de los riñones, mucho, muy enferma de los riñones, ya la han querido realizar, hombre, el riñón derecho no le sirve más que en un 90%, en un 10%, el 90% de la función ya no la tiene, es decir, un 10%, el riñón izquierdo se le está destruyendo y tiene ectasia, ectasia renal por piedras, ahora, la señora tiene datos de insuficiencia renal, está anémica, está pálida, pero ¿saben lo que hace la señora? No se quiere, y no se quiere porque no toma agua, no toma agua, ahora, unas inmedia infecciones que saca pus por la orina, saca pus por la orina, fíjense, nada más, pero la señora no quiere tomar agua, ¿por qué no le gusta la agua? A ver, ahí me están apapachando la enfermedad, ahí cómo le ayudamos al enfermo, y así lleva años, años tiene que la estamos viendo, pero bueno, hasta apenas estamos descubriendo que a la señora no le gusta tomar agua, nada más porque no quiere, ahora, ¿cómo se va a curar un enfermo así? Ya le llamamos la atención, ya la regañamos, porque no se vale, pobre hijo, anda de acá para allá, anda sufriendo con la mamá, y todo, ¿por qué? Porque la mamá no quiere tomar agua, nada más por eso, tendrá alguna disfunción en la vejiga, sí, pero ¿y qué? ¿Cómo se va a salvar de una insuficiencia renal si ella misma mató a su riñón? Ese es el problema, miren, yo les pido que por favor todos los días tomen 3 litros de agua, 3 litros de agua, puede ser agua simple, puede ser agua en jugo, agua en la sopa, agua en el atol, en la leche, pero son líquidos, 3 litros de líquidos necesita nuestro cuerpo, porque si no se le seca el riñón, se seca el cuerpo, su piel se les vuelve vieja, su piel se les vuelve arrugada, porque no está hidratada, cuando una persona no toma líquidos, el líquido sinovial se seca, se les secan las articulaciones, por eso se les rechinan, les rechinan los huesos, las articulaciones, señora, tome agua, y a propósito, prepárese unos 2 o 3 litros de agua de sandía, agua de melón, agua de piña, de limón, de naranja, de mango niño, de cualquier fruta, hágalo ahorita mismo, y a tomar agua, señores, porque esta primavera no parece primavera, parece verano, parece que el diablo allá abajo abrió las puertas, está saliendo el calor del infierno, hombre, venga usted a la consulta, teléfono del consultorio, háblenos ahorita, el teléfono local, 248-8893, 248-8893, abrimos a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, ya estaba esperándonos un señor, nosotros, la doctora Susi y yo abrimos a las 11 de la mañana, y ya tenemos un señor esperándonos para comprar sus gotas de ufrasia, la gente está llegando aquí a mares, 4, 5, 7, 8, 10 personas estamos atendiendo ahorita, porque llegaron tarde la gente que debe de abrirles, hombre, pero ya empezamos a contestar, ya empezamos a vender, vengan a vernos, Susi y yo estamos atendiéndolos, teléfono local, 248-8893, desde la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, y nos vamos a hacer una pausa, pero hoy la consulta es de 150 pesos hasta las 5 y media de la tarde, de lunes a sábado, venga, venga usted, celular 22, 25, 47, 22, 89, nos vamos a hacer una pausa y se realizamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.